en representación de la Coordinadora Regional Selvo Cozingo. A 43 años de la existencia y de la fundación de la CENTE en el Estado de Chiapas, el gobierno y los gobiernos en turno y los salientes han intentado despojarnos de las conquistas que maestras y maestros en su momento lograron. El 8 de diciembre, compañeros y compañeras, tuvimos uno de los más actos miles del Estado, la muerte del maestro David Quemayel, cuando cada uno de nosotros luchábamos por la mal llamada reforma educativa. El gobierno entrante, con la más veloz y práctica de sus astucias, implementó la reforma educativa cuando en campaña decía que ninguna letra de la mal llamada reforma educativa quedaría. Y hoy, compañeras y compañeros, estamos obligados como maestros disidentes aglutinados a la CENTE a seguir luchando, a seguir defendiendo las conquistas que tenemos. Es bien claro que en sus mañaneras ha dicho que las pensiones son del pueblo. Y así es, camaradas. Y hoy queremos decir que como maestras y como maestros surgidos del pueblo, esas pensiones, esos salarios dignos y todas las necesidades que como maestras y maestros van surgiendo son de nosotros. En este tenor, pues, compañeras y compañeras, hacemos el llamado al compañero Martín Hernández López, representante del Comité Ejecutivo Seccional, y le damos paso. Adelante, camarada Juan Raúl, y le recibimos con un fuerte aplauso. Martín Salón, compañeras. Buenos días, camaradas. Hoy, 16 de diciembre, recordamos un aniversario más de los 43 años. Compañeros y compañeras, prácticamente hoy celebramos con orgullo el nacimiento de un referente nacional en el cual hace temblar al Estado mexicano. Compañeros, nace esta gloriosa coordinadora un diciembre con todos aquellos maestros y maestras que de alguna manera llenos de impotencia hicieron ver la necesidad de conformar una coordinadora que hiciera frente a la parte patronal y al sindicato Cherro que violenta a los intereses de los trabajadores de la educación. Esas prácticas tan corruptas, compañeros y compañeras, se siguen practicando en la actualidad. testimonio de camaradas nos mencionan de que la fundación de esta coordinadora no fue de fiestas, compañeros. Hoy lo celebramos de esta manera. Sin embargo, en la fundación nace también una represión tan fuerte por parte del Estado. Hubo encarcelados, hubo desaparecidos y asesinatos como hoy en día, compañeros. en los datos históricos, en la parte de la historia de nuestra coordinadora, hay más de 200 asesinados desaparecidos por parte del Estado mexicano. Estamos conscientes, compañeros, que hoy no nos enfrentamos a un solo administrador de la burguesía, no nos enfrentamos solamente a los intereses mezquinos de un gobernador servil. No nos enfrentamos solamente a los intereses de un gobierno populista y fascista que se hace llamar de la transformación. Va más allá, compañeros. nos enfrentamos ante los intereses de un putrefacto sistema que es el imperialismo y sobre todo el imperialismo yanqui que ha intervenido en la vida de nuestros gobiernos y de los gobiernos de los diferentes países. Sobretiendo entonces a la clase trabajadora haciendo que los gobiernos, que los legisladores reformen leyes a favor de ellos, compañeros y compañeras. Hoy vemos entonces de que este gobierno, sus legisladores, todos aquellos, sus paleros desde las más altas esferas hasta el más pequeño siguen con compañeros infiltrando al movimiento magisterial, desprestigiando el trabajo del maestro, desprestigiando al trabajo de cada una de las maestras que se sacrifican el doble porque hay que reconocer esa parte de que aparte de ser trabajadores de la educación también son trabajadores domésticos y que los reconoces. Por lo tanto compañeros, nosotros entonces seguimos reivindicando esa parte, los principios de nuestra coordinadora nacional, sus tácticas, sus estrategias de lucha. la CENTE surge entonces con esto, con la finalidad de democratizar a la educación, de democratizar el sindicato y de democratizar al país. Ningún gobierno surgido de la burguesía compañeros cambiará nuestro sistema. Ningún gobierno velará por los intereses de cada uno de nosotros y hoy no vemos manifiestos maestros, prometieron a la clase trabajadora aumentar el salario y hoy no vemos dónde están esos aumentos. Prometieron cancelar la reforma educativa. Hoy me pregunto compañeros si ustedes lo saben dónde está esa cancelación y hoy me dan más vigencia a esa famosa ley de Luchicam que en los gobiernos priistas y palistas lo llamaron servicio profesional docente. Hoy es más lesivo compañeros y hoy también las altas esferas de la burguesía pretenden aumentar años de jubilación si no a 68 años a 75. Imagínense cuál calidad educativa pretende entonces el gobierno. Le preguntamos a Andrés Manuel cuál es su preocupación entonces que tiene con la educación. Ninguna ninguno compañeros y si está apoyando algunos sectores de la población es a cuesta de cada uno de nosotros y de la clase trabajadora en general pero a las altas élites financieras no le toca ni siquiera un pelito compañeros por lo tanto la coordinadora tendrá más razones de sobrevivir a la resistencia siempre compañeros por más que nos quieran ser resilientes no le decimos no ¿por qué? porque tenemos que seguir construyendo esa resistencia en cada uno de nosotros y porque nuestros principios se basan desde nuestros principios de la lucha de clases compañeros y ante todo si nos quieren someter si nos quieren infiltrar o lo que sea dispuestos estamos todos y hoy también dejemos claro nuestro posicionamiento en este marco compañeros de los 43 aniversarios que todas esas leyes que el gobierno pretende impulsar la vamos a resistir y estamos seguros que estamos y que vamos a construir un movimiento en el cual vamos a echar para atrás todas esas leyes compañeros y si el gobierno del estado a través de su secretario de educación nos quiere someter con esa auditoría superior de la federación también la vamos a hacer frente compañeros y compañeras por lo tanto el llamado es mantenernos siempre en la unidad de seguir vigilando en todos nuestros procesos que tenemos en cuenta compañeros se nos aproxima la elección de nuestros nuevos dirigentes el reloj seccional tenemos tenemos la capacidad de poner a los mejores hombres quienes vigilen y quienes encabecen los intereses de cada uno de nosotros y que nosotros estaremos siempre compañeros en respaldo de ellos y hacerle frente a esto que se aproxima y seguir haciendo frente a este monstruo imperialista que cada día es más voraz compañeros y compañeras gracias compañeros hasta la victoria siempre la lucha sigue la lucha sigue y sigue la lucha sigue y sigue duros compañeros el surgimiento de la gente se da en un contexto de crisis política y económica creada por las grandes corrupciones del gobierno golpeando así la seguridad social laboral del magisterio chapaneco y del país como muestra de ello la coordinadora nacional de los trabajadores de la educación implementa marchas bloqueos manifiestos para decirle al gobierno un ya basta y como muestra de ello compañeras y compañeros los 43 años de vigencia las estamos demostrando hasta el día de hoy compañeras y compañeros como parte de esa unidad presentamos también al compañero Amadeo Cruz representante de la sección 40 como uno de los referentes de esta coordinadora nacional adelante camarada lo recibimos lo recibimos con un fuerte plenso compañeros compañeros compañeras buenos días me es grato escuchar que hoy cumple 43 años nuestra gloriosa center para el público general que se pregunta ¿por qué los maestros nuevamente salen a luchar están en el parque central cuando deberían celebrar la navidad pero no podemos hablar compañeros de una felicidad de un próspero año nuevo cuando nuestros derechos cuando nosotros como seres humanos vivimos en la opresión vivimos en la injusticia felicidad para ¿quién compañeros? felicidad para nosotros que ganamos escasos 6 mil pesos y que se nos va en pagar impuestos ¿para quién es la felicidad entonces? ¿para el pueblo trabajador que se gane el dinero con el ciudad de su frente o para los políticos parásitos que cobran 700 mil pesos de ayunando que se reparten el pedazo de pastel más grande del país ¿para quién entonces compañeros o cocinenses compañeros maestros el surgimiento de la coordinadora nacional hace 43 años fue en 1979 fue por una necesidad porque nuestro sindicato el que nos representa el centro con la letra S para los que no saben para las personas que están escuchando es un sindicato corporativista que significa que está trabajando junto con el gobierno que no defiende los intereses de sus agremiados de los trabajadores que ese líder sindical corrupto me decía dejar pasar las leyes que después bajan a nosotros y nos lazeran y vivimos miserablemente eso compañeros me lo han vendido en la televisión feliz navidad un próspero año nuevo pero no tenemos ni una feliz navidad porque tenemos deudas y nuestros bolsillos están vacíos y lo que cargamos es únicamente papel higiénico entonces compañeros vayan y revisen los bolsillos de los políticos y no nos vayamos a la Ciudad de México acá podemos ver en el ayuntamiento municipal cuántos sacaron los regidores cuántos están sacando el presidente municipal la austeridad compañeros es para nosotros los trabajadores no es para ellos ellos tienen bales de gasolina ellos tienen canastas navideñas por eso hay la necesidad que el magisterio se aglutinó a la coordinadora con la letra C para caer con esa corrupción y que nosotros como sección 40 lo vimos con muy buenos ojos porque hasta ahorita actualmente la mayor parte de la sección 40 sigue dominado por esos chorros mentirosos que han dejado pasar todas las dientes de lo que viene siendo la reforma objetiva que prometió un señor con canas un señor que se le veía con una con una persona responsable que iba a acabar con la tiranía pero después de cuatro años de su mandato compañeros nos damos cuenta que es el mismo que en el mismo partido que ni voy a mencionar el nombre están metidos los más los mismos privistas que hicieron levantar en armas a los indígenas saltados a los indígenas chochiles que rompieron en el 94 acá en Bococingo Chiapas que destruyeron este ayuntamiento que destruyeron zonas bucay políticos donde salen los más corruptos presidentes municipales Bococingo son esos mismos que están incrustados en este partido que este viejito famoso dijo que iba a cambiar los maestros aglutinados a la gente compañeros no nos engañan no nos dan el toro con el dedo porque leemos conocemos la historia sabemos como juegan el botín la millonaria el millonario que sale del país que es nuestra ciudad que es México por eso desde entonces la coordinadora nacional en el año de 1979 se funda acá en el corazón de Chiapas como una necesidad de luchar verdaderamente en contra de esos líderes corruptos como sección 40 nosotros hemos tenido los peores líderes que nos han vendido que han vendido y han dejado pasar todas las leyes y que a nosotros actualmente nos perjudica las leyes de Lusitán la reforma educativa es la misma compañeros no se dejen engañar no se dejen que ese susurro de ese señor que habla a diario en las mañaneras nos encante con sus palabras porque es lo único mundo que sabe hacer compañeros ese mismo señor es el mismo es el mismo de siempre de todos los grandes corruptos nunca va a velar porque da pensiones es cierto le da pensiones a las personas grandes mayores pero les quita a otros ayuda a los jóvenes con su famoso programa construyendo el futuro pero les quita a otros verdaderos universitarios que se la rejen seis años y esos verdaderos universitarios no tienen absolutamente nada pagan renta pagan comida pagan todo lo que se refiere a universidad y aún saliendo pagan el título pagan una firma del corrupto presidente Rubínez Candón si se trata de chopas hasta una firma nos cobran los verdaderos estudiantes pero nos saben desconstruyendo el futuro en un año ya quedan listos para poder servir ese caso de su justicia social queremos un gobierno que salga del pueblo que se preocupe por todos por igual ¿por qué ningún político ahorita en sus campañas dice que va a bajar la gasolina porque no le conviene? ¿por qué ningún político ahorita dice que va a dar pensiones como antes no con los lomas porque no les conviene? solo nos tiran propuestas que no sirven para nada al pueblo la canasta básica sube lo que viene siendo las vacaciones nos han acortado ahorita estamos siendo ya esclavizados nuevamente y nunca y muchos no se han dado cuenta las vacaciones que teníamos en julio que empezaban casi dos meses en el cual servía para agarrar pilas fuerzas y el maestro pudiera seguir preparándose la han acortado a 15 días y así van a ir hasta llegar a la esclavitud compañeros pero esa es la verdadera razón del surgimiento de la coordinadora nacional que no únicamente defiende derechos del magisterio sino que también camina junto con organizaciones sociales defendiendo defendiendo lo que viene siendo las injusticias en las cuales estamos viviendo entonces compañeros los invitamos para que en este relevo seccional le agradecemos a la sección 7 que es la punta de lanza que es a nivel nacional la coordinadora la que representa nuestra gloriosa sección 7 y nosotros como sección 40 nos sentimos muy dentro de ellas que pertenecemos a esa sección aunque no seamos de ella porque sus sentimientos de ellos los compartimos como maestros así compañeros vamos a decir una consigna para terminar mi oratoria secciones unidas jamás serán vencidas 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 sección 40 a la lucha y no a la venta sección 40 a la lucha y no a la venta gracias compañeros Zapata libre la lucha sigue bien como muestra de esa unidad tuvimos la participación del camarada Amadeo y también aprovechamos para hacer el llamado a las distintas organizaciones sociales y los diferentes referentes de lucha para seguir organizándonos en contra del mal gobierno y como muestra de eso camaradas la vigencia de nuestra coordinadora nacional de los trabajadores de la educación en defensa de la educación pública y el empleo le decimos al gobierno que aquí estamos y que aquí estaremos y que seguiremos conformándonos en unidad en organización y disciplina como muestra de ello camaradas vamos a entonar el himno venceremos que es un símbolo del magisterio al mutinero de la coordinadora nacional por parte del compañero Juan Raúl Santis Gómez adelante camarada bien compañeros compañeras con esa rebeldía que nos caracteriza como región sebo-jocingo y con el puño izquierdo en alto compañeros vamos a entonar nuestro himno venceremos compañero desde el hondo crisol de la patria se levanta el clavor popular y así anuncia la nueva alborada todo el pueblo comienza a luchar recordando al maestro valiente cuyo ejemplo lo hiciera inmortal enfrentarnos primero a la muerte traicionar a la patria jamás venceremos venceremos y cadenas habrá que romper venceremos venceremos al estado sabremos vencer campesinos maestros mineros la mujer de la patria también estudiantes empleados obreros cumpliremos con nuestro deber sembraremos la tierra de gloria socialista será el porvenir todos juntos haremos la historia a cumplir a cumplir a cumplir venceremos venceremos mil cadenas habrá que romper venceremos venceremos a los charros sabremos vencer otra vez venceremos venceremos mil cadenas habrá que romper venceremos venceremos a los charros sabremos vencer aquí y ahora con la coordinadora aquí y ahora con la coordinadora la santa vive la lucha sigue la santa vive la lucha sigue la santa vive y vive la lucha sigue y sigue de Chiapas a Sonora con la coordinadora de Chiapas a Sonora con la coordinadora bien compañeros con esto concluimos les decimos compañeros que puedan tomar aire porque el siguiente año que se nos viene viene que podamos venir con todas las energías compañeros y la disponibilidad de salir a seguir defendiendo nuestros derechos laborales hasta la victoria siente compañeros ¡Hero!